Vamos a ver qué dijo Siley, aunque yo me quedé reprendida con Amelia, pero bueno, tengo que soltarla, déjame soltarla, a ver, suelta, suelta este cuerpo, a ver, buenas tardes a todos, buenas tardes, yo estaba loquita por llegar a la casa hoy, loquita, se ve bajito, yo me enteré esta mañana temprano, ay, se ve malísimamente mal, espérate, 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 eso no me gusta así, déjame ver si encuentro en Facebook la directa directa de ella, para no, porque la verdad es que no me gusta, ¿Cómo se llama ella en Facebook? Yo ni sé si lo tengo, Siley Navarro, Álvarez, creo que sí, vamos a ver, no, es Siley Navarro, no, Siley Navarro es la hija de Félix Navarro, por favor, Siley González, Están sin categoría, eh, sí, 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 totalmente, libertad para Siley Navarro, libertad para Siley Navarro y para Sissi Abascal y para todas las presas políticas, Siley, se ve peor, si está, es muy desmejoradita, puerecita, como caballero, como, como se llama ella, no la encuentro ahora, Siley González, dice, Siley González, pero yo pongo Siley González y no me sale, ¿Será que me bloqueo? Y no me he enterado, ¿Cómo se escribe Siley? Siley González Velázquez, ya, ya la encontré, ya la encontré, es que ella se convirtió en página, parece. Ah, ok. Oh, Siley González Velázquez. Ay, puso Nereida, ahora le gusta Nereida a Siley, espérate. Ay, no, Dios mío, pero esto, esto, esto ya es, esto, esto es demasiado, tienen que ser un poquito menos evidente, eh, más que te digo. Mira, esta es Siley González Velázquez, ¿verdad? Esta es la página de Siley y el primer post es de hace seis horas, Nereida. A mí no me gusta estar en el que, en el tú me dices y yo te digo, pero es que hoy me dedicaron como 40 minutos en el programa de Flor de Peo y nadie mejor para responderle que la hermana Nereida. No, 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 no. Dime algo. No, no, además ese es el mismo video que comentaron Alicia y Robertico, que es un video infame, el de Nereida, tú lo viste, es de chiste. Este no tiene nada, se ve completamente descolocado el señor Alexis Valdez, como iría Alicia, con chiste de los ochentas, pasaba por agua, pésimo gusto a la hora de referirse a la gente, con delirios de grandezas insostenibles, de verdad, ese niño, ese señor tiene que ir al médico de personalidad no se quita el narcisismo no se quita esto también esto también esto estamos y me voy a morir esto estoy mirando porque yo no había visto parece que los aspectos así ya dijo que eran cuatro gatos porque sale jorge fer de cas a decirle que no son cuatro datos los que estaban en caimanera ay padre luís alberto dijo eso el momento ahora regreso a sal y caballero que fuerte abrir 20 es que no lo veo porque no es mi amigo dice tampoco fito paez tampoco se me abril 27 no lo veo no lo veo lamentablemente pero parece que algo dijo algo dijo hay que preguntarle a robertico que mire que el seguro es amigo de luís alberto bueno aquí tengo la directa de de siley aquí está a ver si aquí se escucha mejor ustedes escuchan bien yo me enteré esta mañana tempranito de que yo tanca había decidido irse de las redes en el pasado el día viendo directas de en apoyo a york lanza batelmore la influencia cubana que se ha hecho precisamente influencia por estar denunciando las cosas que pasan en una dictadura a la que no le importe el pueblo en absoluto como lo es la dictadura cubana una dictadura que le ha robado la dignidad que le ha robado la esperanza al pueblo cubano y estaba loquita por llegar acá para hablar también sobre este tema porque yo también tengo mis propias ideas cuando yo vi la directa de york lanca en la piragua yo también dije pero esto que cosa es yo misma yo dije pero 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 como este niño va a hacer esto y de pronto recordé algo que cuando yo incluso estaba dentro de cuba recuerdo que se lo escuché a josé raúl gallegos que me dijo tú te vas a dar cuenta o nos damos cuenta de que fuera de cuba la gente se entera antes de las cosas que cuando las personas que están de lo que las personas se enteran las personas que están dentro de cuba y eso es totalmente cierto eso es totalmente cierto uno aquí afuera se entera antes de lo que está pasando dentro de cuba que lo que está pasando adentro pero además tiene también aquí afuera la maldita costumbre de juzgar a las personas que están dentro de cuba que están jugando la cara a riesgo grandísimo grandísimo sobre todo con el código penal que salió en diciembre del año pasado de juzgarlos por nuestras propias experiencias de vida de juzgar a todo el mundo dentro de cuba como si todo el mundo tuviera que convertirse en un opositor en un activista cuando sabemos lo que le pasa a los opositores y a los activistas cubanos meten presos exilian nos sacan de todo nos hacen de todo nos tiran huevos nos tiran cosas nos ponen contra los amigos no podemos recibir visitas de vecinos absolutamente nada porque a mí a un vecino mío le pusieron una multa por cortarme una mata así de simple por cortarnos la mata del patio así de simple y entonces yo yo sentí lo mismo yo sentí lo mismo que muchas personas sintieron yo también ayudé dudé y dije qué está haciendo esta muchacha pero señores cualquiera se equivoca en ese sentido cualquiera de momento tiene tiene un momento de ira de no pero no cualquier momento no es momento donde están saliendo para la calle la gente es que no es cualquier momento no es cualquier momento siley es el momento donde la gente está poniendo su cuerpo su carne en el asadón es que esta gente alteran a uno esta gente alteran a uno el poco con ay dios ese código penal que el código de familia que todos apoyaron entonces todos ellos apoyaron entonces no es cualquier momento no se puede tapar el sol con un dedo no se puede justificar lo que no se puede justificar no tiene sentido no tiene no es coherente no es lógica la directa de yordanca qué pena qué dolor pero es real hay que decirlo pero real está ahí los hechos detesto que me detesto detesto que quieran jugar con la mente de uno y detesto porque exactamente lo que hace la dictadura que me quieran meter en una especie de disonanza cognitiva de gaslighting de manipulación donde te están viendo una cosa y te están mostrando que te están diciendo otra odio eso los hechos están ahí en la celda en señorita la muchachita comienza diciendo disturbios eso no es una palabra al azar que puede elegir yordanca que una persona con una madurez y está avanzada y una locuencia del carajo y hay un detalle ahí que no lo había visto y es que en efecto yordanca en la directa no menciona caimanera no lo menciona no existe caimanera y eso sí es una cosa que ven rara porque yo sé que hay mucha gente que le gusta que creen en ella que piensa que se equivocó que se confundió pero coño que clase confundía se dio se dio una confundida tan bestial que ni siquiera menciona que la gente está en la calle en caimanera porque además te voy a decir si ese eso todo era ese encabronamiento era auténtico y lógico es lógico lo coherente luego lo normal digamos hubiera sido que ya se pare ahí y a caballero con caimanera en la calle la gente de caimanera en la calle y aquí esta gente de allí esa es la reacción natural y eso yo lo entiendo no tiene lógica y ahí la lógica está ahí lee tú lo sabes perfectamente hermana hay la lógica es que a ella la seguridad del estado la metió tremendo perro pie comprobado comprobado con el audio del profesor a calmarme sí sí comprobado y ella salió ahí prácticamente cumpliendo un papel que haya sido un papel concertado no lo sé que haya sido producto espontáneo de una reacción espontánea a la presión que es mi versión más cercana mi teoría más que creo más sí pero al final existe lo que la desea hizo porque la desea hay diferentes niveles hay un tipo de contrato que tú tienes que ya tuvo la hora directamente muy pocos creo que acceden a ese tipo de colaboración sobre todo en los últimos tiempos verdad se ha mostrado la gente que ha declarado que lo ha sentado le ha dicho ven para que tu arma es protesta bien para que tú sea el líder y eso está ahí sobre la vez es unos inventos de ficción de amorío con la calle b y nostalgia no existe ha pasado de testimonios concretos pero de otra forma de que la desea te puede usar y es manipulándote hermano señor es así como mismo como mismo uno como ser humano hace que la otra persona haga lo que tú quieres hay mil maneras que la otra persona haga lo que tú quieres yo lo he hecho yo he hecho que personas ya hagan lo que yo quiero sin que se enteren de que yo no estoy haciendo fíjate uno no es nadie sabes uno no es nadie imagínate que son un aparato pensado diseñado que está hecha ya está podrido ok pero todavía funciona ese tipo de mecanismo y ante una persona que no supo lidiar con eso pues la persona va a terminar actuando como ellos dicen y como ellos quieren por tanto y demás en ese instante en ese momento pues sí en ese momento un tan desafortunado usted termina siendo el admínículo de la seguridad el mensaje el vocero eso es lamentable y quiero decirte no hay nada de malo dice babi que es por miedo babi es de las que apoya fervientemente a yodanka que no mencionó a caimanera por miedo puede ser porque estaba bien nerviosa y quiero decirte que en esa directa de acb fuera de sí fuera de control si nosotros comparamos cualquier otra directa de yodanka donde ya siempre es como como amelia excepto el día que cogió el encabronamiento son personas que hablan que tienen una hablan controladamente hablan de manera pensada tienen una personalidad controlada verdad y cuando tú comparas una directa con la otra te das cuenta que está fuera de control estaba mal súper nerviosa súper alterada muy mal ok sabe dios lo que lo habrá caído puede que pues se para del separa y digo la seguridad del estado me tienen el teléfono quemado tengo tremendo perro miedo estoy cada para que lo sepa y además y están cada que me tienen hartas mira los mirados me acaban de hacer hay opciones 10 estoy cargada señores no voy a hablar más porque me tienen loca me tiene la seguridad pero no cualquiera de quien te tiene loca y quien te tiene presionada y quien te está pidiendo que timoles o quien te está impidiendo que timoles tú tienes opciones me tiene tengo miedo tengo miedo como dijo virgilio piñera con cuando fidel castro le puso la pistola sobre la mesa en la conferencia de los intelectuales y se paró y dijo virgilio tengo miedo miedo porque son una dictadura feroz que está fusilando gente tengo perro miedo carajo y uno se quita el sombrero y denuncias y tengo perro miedo y no me quito estoy quitada no no puedo con esto me quedo grande como ya dijo pero tiene razones de honesta por las cuales te queda grande y está bien porque se necesita meten presos desaparece se exilia se condenan al olvido que hacen de todo te inoculan sida cáncer si es tu madre la que tiene que janearse al final del día la puta java de los cojones perdón en francés eso está claro pero digo tengo miedo porque estas cosas una maquinaria feroz y el mundo debería saber que yo soy una persona que quise levantar la voz porque a mi tía no le quieren atender su su enfermedad porque no tiene un sistema no tiene un sistema de salud no hay un sistema salud digno para los cubanos verdad que sí y entonces yo he intentado levantar la voz por mi familia que es mi primera trinchera mi primera patria y no puedo hacerlo porque tengo me tienen aterrorizada en mi casa porque calmanera salió a las calles me tienen el teléfono quemado ya basta de verdad y lo digo con todo me duele a mí me duele porque es una muchacha que se ve sólida y respeto porque hasta el momento tú sabes pero no está bien eso que hizo no está bien eso que hizo y se dice ante la ante la de fe y bien y punto y no es cualquier momento salir porque ya salí donde salí estuvo entiende ya estuvo yo me salí de verdad te lo digo y me mires cuando te vayas en la calle vaya por usted porque tenemos gente en común y tenemos que ir a lugares como no quiero que la foto contigo no lo intentes más ya está dicho y lo siento mucho es demasiado es caro demasiado cinismo en mi opinión actúa con un cinismo que yo quisiera dar el voto pero hace rato está quitado el voto no de confianza pero es que me duele el nivel desde desde cinismo que yo siento detrás señor mío si yo estoy diciendo injusta déjamelo saber porque cada palabra tiene consecuencias o yo lo sé entiende pero yo le digo lo invito incluso a los amigos que tenemos en común miran lo que está haciendo se parece lógico no sé no sé no se tenía opciones tenía opciones de alcanza no era cualquier momento tiene que parar en este sentido y decir mira esto es lo que está pasando o callarte la boca y no ir contra la causa contra tu propia gente y no ir contra tus propias ideas contra tus propios principios contra lo que tú has hecho y caballero las figuras públicas cubanas desde yo danca hasta claudia valdés hasta alexis valdés tú anna yo liu cualquier persona sea opositor sea artista sea lo que sea aprendamos una cosa usted está a la palestra pública que ricos son los likes que ricos son los chair jesse world cuando te piden te cuestionan responda con sus argumentos tienes todo el derecho a encabronarte y a sentirte ofendida porque te están cuestionando coja y responda y diga sus argumentos no vale ahí no vale decir liu piñete el pelo con ese peróxido que tienes en el pelo liu no habló de mi pelo fue ella dejémoslo claro yo dije que no se arreglaba quedaba pena lo dije para que ella se arregla ahora se está arreglando más para que el uso más bonita porque no tienes por qué estar descuidada siendo una mujer bonita entiende y nosotras no estamos contra el feminismo y los maquillados del día entiendes y quiero estar como una como nadie le importa pero no para uno mismo no para el marido ni siquiera bien no te digo h h h h h para una mente vista se arreglase para que te miran el espejo y estés bonita y todo va a salir mejor y todo te va te vas a sentir mejor para todos eso fue lo que yo quise decir y ella pues se lo cogió por el otro lado y se puso a hablar de mi pelo no no argumenta melio mira a mí me gusta yo soy fan de la naturaleza yo yo quiero estar así eso argumenta me si tienes un argumento para eso si tú tienes una razón ahora si tú no tienes razón y lo que quieres es destruirme a nivel personal o intentarle porque a mí mames no han podido los castros imagínate va a poner va a poder una y así no sé si tú quieres entonces hay tirarme a nivel personal crítica manera personal pero lo dejé pasar porque ahora tú tienes un argumento dilo sales a la red y si no lo tienes coño tenga la humildad de a tus seguidores no los que te critican a los que te siguen a los que te apoyan salir y decirle caballero si ustedes entendieron que yo estaba echándole al bando nuestro disculpen porque ese no fue mi intención y lo digo para jessy lo digo para jordanca lo digo para amelia lo digo para claudio valdés para lenzis valdés para salir de amarillo cuando han recibido esa tonelada de críticas desde otra ola hasta toda la gente que está en las redes sociales usted sabe y usted explique porque usted tiene una explicación a las personas que le siguen no 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 la la opción mejor coger el pujo de alex y valdés hay un padre mío el pujo la mejor acción es coger el pujo de alex y valdés verdad porque yo estoy yo intelectual hasta hasta aquí verdad no sé de dónde pero no puedo por mí misma tengo que coger el pujo de alex y valdés como respuesta pero aparte es lo más mediocre que ha hecho alex y valdés en toda su vida y lo dijo robertico san martín en su directa le dio a nivel actual primero no es actor pero te fuiste es la peor actuación que te has hecho en tu vida el peor guión que tú has hecho en vida te fuiste del personaje cuatro veces segundo quién puede respetar a un hombre que se escuda detrás de un alter ego para decir lo que piensa no te tengo respeto no te lo tengo no tengo por qué respetarte yo respeto a la gente valiente yo respeto a la gente que viene de frente yo respeto a la gente tú sabes pero entonces no entonces tú te montas en la carroza y coges responder a todo lo que ella dijo con esos 24 minutos mierderos perdidos el tiempo tengo que decirlo así para que también creo que me pidió por supuesto el levantamiento del embargo no lo sé porque no hay hasta allá pero es posible sabes tu respuesta es esa una cosa que es mediocre pero mediocre que da vergüenza ajena que da de todo ver a el señor alex y a valdés en un ocaso absoluto una oscuridad una falta de talento de todo paupérrimo aquello paupérrimo aquello vale y quiero acotar algo cuantanamera siempre más o menos un besito mi amor siempre poniendo bueno y mientras tanto está luís manuel de los presos mientras tanto está ferrer preso y ok pero solamente quiero decir esto y acotar esto la razón por la que se toman se tocan estos temas también es justamente por ellos por los presos políticos porque justamente si una yordanca sale a las calles cuando la cae manera está tirada el lugar más controlado del deporte por parte de los militares cubanos castristas vale y desanima a la gente que sale de las calles pues pues nuestros presos presos van a seguir trancaísimos se van a podr ir ahí y justamente es que desgraciadamente nos tengo que hacer este papel que yo les digo la verdad a mí no me gusta yo salgo de aquí y eso que me cojo un huevo y me lo paso es que me lo paso porque la energía es demasiada entiende no no yo quisiera creo que no fuera así yo quisiera que nos diéramos la mano dame la mano y danzaremos como también carlucho ay dios mío sal de este cuerpo como también carlucho sale al final de los de aquella cosa con el señor para ver que no tiene los timbales de cuestionarlo bien verdad y al final para que yo que parece un llanto la rosa guadalupe es una niña teta al lado de carlucho y la música atrás que es una melodrama porque esta es la casa de la unidad porque hay que unirse porque yo respeto porque hay que unirse desgraciadamente no puede haber unidad donde hay descaro donde donde no hay verdad donde no hay transparencia donde hay sinismo y donde no hay cobardía entonces no a mí tampoco me gustaría ayuda un poco le gustaría que quisiéramos que las cosas fueran distinto pero justamente por los presos políticos justamente por los presos políticos hay que salir al frente decirles no se puede levantar el embargo a la dictadura castrista porque no le vamos a abrir los conductos de dinero para que ellos cojan no vamos a vamos a tener vamos a tener parón hasta que hasta que se caiga la dictadura porque no queremos alimentar a esos esbirros no queremos no saber su cuba porque ir a cuba es una desvergüenza y alimentar a este monstruo se debe que entonces no no toque papel feo no toque papel feo para quien tiene que hacer el papel feo punto punto